Justamente con respecto a qué sucede con el calendario electoral en la universidad. Hoy está suspendido, pero mañana podrían haber novedades en el Consejo Superior. Bueno, sí, exactamente. Ya se ha alargado el calendario electoral. Perdón, se ha alargado la reunión del Consejo Superior para que le dé tratamiento a la nota que presentamos nosotros por allá por noviembre, para que se dé continuidad al calendario electoral. Esto va a ser tratado el jueves, en la mañana, en la primera sesión ordinaria del Consejo Superior, tal como fue tratado en diciembre y fue dispuesto que en la primera sesión estuviera este tratamiento. Bien. Ahí se estipuló justamente que en la primera sesión que tenga el Consejo Superior se iba a tratar cómo iba a llevarse a cabo el calendario. ¿Pueden haber novedades? ¿Puede retomarse nuevamente este calendario electoral? Bueno, sí, creo que esta es la pauta más importante que creo que prácticamente después de un año desde que fueron suspendidas las elecciones, hace que hoy día tomemos otro tipo de carácter y que le demos un tratamiento porque la institucionalidad hay que llevarlo a su estado normal y que democráticamente podamos elegir las autoridades que justamente deben ser elegidas a través del voto directo de todos aquellos que conformamos la comunidad universitaria. Jorge, cuando se ampliaron los mandatos de la universidad que caducaban el año pasado, ¿lo hicieron por tiempo definido o indefinido? Claro, fue por tiempo indefinido. Por eso, ya estamos a condición que debe tratarlo el Consejo Superior a ver si le damos continuidad al calendario, si se lo prorroga, si lo aceleramos. Bueno, esto es lo que tiene que definir hoy día, por decir el jueves, el tratamiento del Consejo Superior. Es algo que tiene que tratar sí o sí, pero creo que también hay como una especie de... entre todos los que conforman este estado de Consejo Superior, que ya es el tiempo y el momento justo porque la situación sanitaria de la provincia, porque han habido elecciones en otros lugares, en otros colegios, y creo que nos permite darnos la posibilidad de elegir nuestras propias autoridades. Claro. Bueno, ¿y cuál es la postura de ustedes? Que se acelere el tema, que pronto haya elecciones en la universidad. ¿Ustedes quieren resolver este tema lo más rápido posible? Sí, esto hay que resolverlo lo más pronto posible, porque los tiempos creo que ya están totalmente agotados. Creo que una fecha como límite es, bueno, mantener lo que fue el calendario 2020 para que las elecciones se realicen en junio y que puedan estar asumiendo las nuevas autoridades el primero de junio, como lo dice el estatuto universitario. Entonces, después prácticamente de un año, ya estaríamos y tendríamos condiciones de poder asumir a las autoridades electas. Si es grande, que creo que también se puede, porque se puede dar esta acción, bueno, nos va a permitir la posibilidad también de tener las autoridades electas lo más pronto posible. Claro, sí, sí. Pero lo más factible sería justamente que se mantenga el mismo calendario del año pasado. Creo que ese sería el más razonable, desde el punto de vista técnico, para que no suframos ningún tipo de modificación. Bien. Y con respecto a los votos, si ha podido hablar también con otros candidatos rectores, a becanos y demás que formen también parte del Consejo Superior, ¿se pueden dar estos números para poder mantenerse este calendario? Yo creo que hay una situación entre todos aquellos que conforman el Consejo Superior. con esta mentalidad de producir este grado de institucionalidad democrática y que me parece que va a ser una discusión en la cual se pondrán todas las tensiones que tengan que haber, pero me parece que el camino está sembrado para que la universidad vuelva a sus carriles normales. Bien. ¿Podemos conocer el porqué de su candidatura y qué es lo que hay que cambiar de manera urgente a su criterio en la universidad? Bueno, lo principal que nosotros hemos estado trabajando y creemos que la universidad tiene que tener un pensamiento pluralista. Y cuando yo hablo de pensamiento pluralista, es que todos los que hacemos universidad debemos dar la posibilidad a nuestros alumnos de tener un pensamiento abierto y no dirigido. Y aquí es donde yo acentúo muchísimo lo que es el porvenir de aquellos que van a ser profesionales para el día de mañana. Creo que esta es una pauta sumamente importante para llevarla dentro de una universidad como la que queremos, que sea pública, que tenga todas estas condicionantes que hacen a la pluralidad del pensamiento. Digamos que esta es la base. Y a partir de ahí, bueno, generemos para esta nueva universidad una posibilidad más de encontrar cuáles son aquellas necesidades que tiene nuestra sociedad. Esa sociedad es la que nos tiene que condicionar a nosotros como universidad de aquellos profesionales que tenemos que volcar. Y por supuesto que toda esta sociedad es la que nos va a limitar a nosotros como autoridades a ir forjando y formando nuevos pensamientos, nuevas carreras, nuevos criterios de entregarle a la sociedad lo que la sociedad requiere. Esto es lo fundamental. Por supuesto que no debe dejar de lado lo que es el trabajo de investigación, el trabajo que toda la técnica y la ciencia le otorga a una sociedad, pero siempre dentro de este plano que nos transmite el poder enseñar y transmitir el conocimiento que legamos y además el que recibimos como nuevo. Bien. Jorge, usted justamente hacía referencia a que es necesario una universidad pluralista, una mentalidad en ese sentido, y no hacia un conocimiento dirigido. ¿Cuál es ese conocimiento dirigido al cual se está llevando a cabo ahora? Sí, es así. Lo que pasa es que creo que todas estas cosas nos van dando una posibilidad distinta en este plano de igualdad que estamos buscando. Y creo que en ese sentido, quien lo da, quien lo otorga, es aquella persona que tiene este pensamiento, un pensamiento abierto, un pensamiento pluralista y que le podamos enseñar a estos futuros profesionales a generar su propia fuente de trabajo para el día de mañana. Bien. Le consulto también, Jorge, como parte también del Consejo Superior, que también se aprobó ya la presencialidad en la universidad. Quizás algunos esperaban un poco más de presencialidad. ¿Cree que eso se puede haber sido un poco más amplia? ¿Fue un poco reducida? ¿O es la mejor presencialidad que se pudo reencontrar en este inicio de clases? Bueno, yo creo que aquí es un tema bastante importante que ha tocado usted porque creo que parece que hubiera una pelea entre la virtualidad y la esencialidad. Y creo que las dos son elementos fundamentales y que se han convertido como esenciales a la hora de nuestra realidad. Una realidad que nos tocó con una pandemia y hoy día sí se quiere, dadas las condiciones como las tenemos, de empezar a otorgar esa presencialidad. Las dos son necesarias, las dos tienen que estar presentes y creo que debemos aprender también a reconocer que en la virtualidad podemos encontrar muchísimas nuevas conocimientos que a veces nos quedamos limitados con la presencialidad. Bien. O sea que una vez que superemos, esperemos rápidamente esta pandemia, que se retome nuevamente la presencialidad completa, la virtualidad va a quedar para su entender. Sí, sí, tiene que quedar y tiene que ser así porque esto nos abre al mundo, nos abre una conexión directa con el mundo. Y creo que ahí es donde nosotros debemos aportar y generar estos nuevos conocimientos que están en el mundo y que nosotros los podemos aprovechar sin necesidad de ir a buscarlos. Claro. Hay que ver la beta de lo virtual, ¿no? Porque ante una universidad... La falta de conectividad. Claro, no, pero es que ante una universidad de clases presenciales, o sea, ¿qué le damos a la virtualidad? ¿O qué logramos con la virtualidad, no? Perdón, perdón. Se entrecortó y no escuché lo que me comentó. No, le digo que hay que ver la beta que le damos o de qué manera trabajamos con la virtualidad ante una universidad que hoy por hoy se encamina a retomar las clases presenciales, digo. Bueno, por supuesto. Va a tener que ser así y tiene que ser así para que podamos lograr este equilibrio. Yo creo que ya está otorgada la virtualidad como un elemento esencial. Ahora hay que aprender a convivir con los dos sistemas para poder utilizarlo, porque la presencialidad es inminentemente necesaria. Pero la virtualidad nos ha enseñado y hemos tenido que aprender todos, tanto alumnos como profesores y también personal no docente, hemos tenido que aprender a vivir en esta virtualidad para poder crecer y que no se perdiera un año tan importante como fue el año pasado. Claro. Para explicarle también a la gente, justamente, Jorge, cómo es esta presencialidad, corríjame si me equivoco, se le va a dar prioridad a los últimos años que tienen menos cantidad de alumnos y se va a enfocar a los que estén en primer año pero que tengan poca o una escasa conectividad. Exactamente, así es, es correcto, eso es lo que se ha probado, pero eso no significa que cada cátedra de cada carrera pueda ir estableciendo los lazos de conectividad o de conexión con tanto virtual como presencial de acuerdo a lo que cada uno requiera, pueda o establezca. Bien. Un tema que se propuso en algún momento, quizás más por la Federación de Estudiantes, eran las becas de conectividad. ¿Esto quizás ahora con el nuevo retorno de las sesiones del Consejo Superior se pueden llegar a retomar esta discusión? Sí, ya está acá aprobado todo el tema de la conectividad y creo que eso es muy importante porque ya a partir de este año van a empezar a evaluarse todos aquellos que necesiten este tipo de becas y que sean estudiadas y entregadas para todos los alumnos que requieran este tipo de becas. Bien. Creo que esto también nos va a permitir que aquellos que no tengan una buena conectividad el poder de otorgarle una presencialidad o que de alguna u otra manera pueda esta persona lograr este tipo de enseñanza, ¿no? Porque no puede quedar fuera de un sistema solamente porque no tenga conectividad. Creo que hay que darle todas las posibilidades al alumno y al profesor también, ¿eh? Para que puedan llegar a lograr este vínculo que es hiper necesario entre el alumno y el profesor. ¿Esto también se trataría el jueves? No, 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 no. Bien. El jueves, el primer punto de la sesión es justamente el tratamiento de la continuidad del calendario electoral. Jorge, usted como candidato a rector de la universidad, ¿qué cambia o qué cambiaría de la actual gestión de Oscar Nacisi? Bueno, yo creo que es una pregunta bastante importante la que usted hace. Yo no la mediría de la manera que usted la hace de a ver qué es lo que haría o qué... Yo pondría la pregunta que agregaría aún más de lo que ha podido llevar adelante porque ponerme a calificar o clasificar lo que hizo, me parece que no soy yo el que lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer la sociedad universitaria. Pero de todas maneras, usted como candidato a rector seguramente tiene una opinión. Por supuesto. ¿Qué ha hecho Nacisi, de lo bueno o lo malo que ha hecho Nacisi, el balance y qué cambiaría? Por eso le pregunto, no qué agregaría, sino qué cambiaría. ¿Qué es lo que cree usted que no se ha hecho y que la universidad necesita ya, por ejemplo? Bueno, hoy día lo más urgente que necesitamos es el tema de la infraestructura de la universidad. Bien. Que ha quedado bastante hoy día precaria también con todos los signos que hemos tenido. no hemos encontrado que vamos a tener menos espacios físicos de los que realmente tenemos. Esto nos produce una problemática bastante importante y que creo que en ese sentido vamos a tener que trabajar, vamos a tener que hacer y creo que es un trabajo bastante, bastante arduo. Con respecto a las virtualidades, como lo hemos estado hablando recién, creo que desde dentro de todo hemos podido trabajar en forma correcta y creo que hay que avanzar mucho más sobre estos sistemas. Darles más herramientas como las que se vienen dando para otorgarles tanto a los docentes como a los alumnos esta posibilidad de lograr que todos tengamos el mismo plano de igualdad al momento de la enseñanza. Bien. Perfecto, Jorge. Le agradecemos entonces por la comunicación y bueno, vamos a estar atentos a lo que sucede el jueves con la reunión del Consejo Superior. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme dar mi opinión y bueno, estamos en contacto. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Allí pasaba entonces Jorge Cosínez, también candidato a rector de la Universidad Nacional de San Juan.